¡Oh, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Es lo que dice Konami con la noticia de la siguiente caja grande, la cual tiene que estar saliendo para el 31 de Diciembre. Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver todo lo que trae, bueno, las URs y SRs que trae la siguiente caja grande, Fantastic Arc, la cual tiene que salir el 31 de Diciembre y casi siempre estas son las cajas a las que más les apuesta Konami. Eso quiere decir, hay que tener los ojos bien puestos a esta caja porque es posible que salgan algunos Dex Metas de por aquí. Pero bueno, vamos a empezar a ver las cartas, empezando por el Dragón Insignia de la caja, Odd Ice Arc Pendulum Dragon. Hace muchísimo tiempo que no teníamos un Vanilla como Monstruo Insignia de una caja, pero bueno, este por lo menos ya es Pendulo, entonces sí tiene un efecto. Su efecto Pendulo es que si una carta Odd Ice que controlas es destruida en batalla o por efecto de una carta, puedes convocar de modo especial un Monstruo Odd Ice desde la mano, Deck o Cementerio. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno, ¿ok? Tampoco te restringe las invocaciones Pendulo, así que es una escala buena, escala 8 por cierto. Como escala está decente y obviamente para el Deck de los Odd Ice, pues sí, está bien cada vez que te suban algo. Ah no, perdón, y no dice del enemigo, ¿eh? Puedes destruirlo tú mismo también para poder sacar otra cosa. Entonces esto con la carta de campo podríamos hacer unos muy buenos buscadores, ¿eh? Entonces sí, va a ser muy buena. Vale, luego nos vamos a Scarm Malebranch of the Burning Abyss. Perdón si lo dije mal. Nivel 3, si controlas un Monstruo que no sea Burning Abyss, esta carta se destruye. Solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Solamente una vez ese turno. Puedes ya sea convocar esta carta de modo especial desde la mano, si es que no controlas ninguna carta de magia y trampa. O la otra es que, ante la End Phase, si esta carta está en tu cementerio porque fue enviada ahí ese turno, puedes añadir un Monstruo de nivel 3, Demonio, de tipo de atributo, oscuridad, desde tu Deck a la mano, excepto este mismo. ¿Ok? Es un buscador. Y el otro para invocarse de manera especial, supongo que es para hacer más invocaciones de otras cosas. Vale. Luego nos vamos a la siguiente, los Dracoslayer. Justamente, como habíamos dicho por las filtraciones, pensábamos que esta carta, las cartas Dracoslayer más bien, iban a salir. Este es otro Vanilla, entonces solamente leeremos el efecto péndulo, por cierto, escala 3. Una vez, mientras esta carta esté en tu zona péndulo, puedes seleccionar una carta en la zona péndulo, destruirla. Pero si tu mente tiene escalas péndulo, las puedes destruir o tus propias escalas péndulo, dependiendo de qué hagan. Recuerden que siempre limpiar tus escalas también es bueno, porque puedes activar otras y las escalas se van a tu Extra Deck, permitiéndotela convocar otra vez. Vale. Luego tenemos un Síncron. Axia. Brightness of the Jiangsing. Este es un cantante y uno o más monstruos que no sean cantantes, pero que sean de tipo Wyrm. Ok, no es genérico si necesitamos los Wyrm. Y cuando esta carta es invocada por sincronía, puedes seleccionar cartas en el campo hasta el número de atributos originales de los monstruos tipo Wyrm que usaste para la invocación por sincronía de esta carta. Ahora, barájalos, eso es al deck. No es oportuno, puedes seleccionar una carta que controles y un monstruo de nivel 4 o menor en tu cementerio. Destruye el primer objetivo en el campo y si lo haces, convoca de modo especial el otro objetivo. Ok. No está mal, eh. Están muy buenos efectos. Lo malo es que no haces para Wyrm, pero bueno. Puedo hacer un deck con Wyrm. Está genial. Entonces, si estos son Wyrm, no, son dragones. Vale. Luego nos vamos a Dante, Traveler of the Burning Abyss. Necesitas dos monstruos de nivel 3. Los Burning Abyss son nivel 3 y el otro Wyrm se convocaba de manera especial, así que, vale. Una vez por turno puedes desacoplar de esa carta un material. Puedes seleccionar un número entre 1 a 3. Envía ese número de cartas del tope de tu deck al cementerio. Hasta el final de ese turno, esta carta gana 500 ataques por cada carta enviada al cementerio de esta manera. Quiere decir que puede llegar hasta 2,500 de ataque. Ok. Esta carta ataca es cambiada de posición de defensa al final de la battle phase. Ok. Muy bien. Así no te quedas nada más con 1,000 de ataque y listo. Si no, te pones en defensa los 1,500 de defensa. Esta carta es enviada al cementerio. Puedes seleccionar un Burning Abyss desde tu cementerio. Excepto esta carta y añadirlo a tu mano. Ok. Te recupera cartas. Entonces, para el deck Burning Abyss es muy bueno. Pero como genérico, aquí sí... Ah, te queda cementerio. Entonces, sí puede estar bueno. Igual y los Light Swarm podrían aprovecharse de él. Creo que sí también tienen monstruos de nivel 3, así que sí pueden usarlo. Cualquier otro deck que se pueda aprovechar también del cementerio. Vale. Vamos a Spiral Flame Strike. Dice, activa uno de los siguientes efectos. Controlas un monstruo... Una carta Odice, perdón. Te adiciona una carta en el campo. Destrúyela. Justamente por eso dije que el Odice sincro genérico que vi en la anterior mini caja podía ser bueno si sacaban alguna carta como esta. Que simplemente, ey, controlas un Odice. Y también, otro efecto es que puedes añadir a tu mano un monstruo Odice de nivel 7 desde tu deck. O un monstruo péndulo boca arriba desde tu extra deck. Un Odice péndulo desde tu extra deck. Entonces, puedes ya sea recuperar del extra deck o sacarlo desde el deck a tu mano. Entonces, otra carta buscadora para los Odice. Muy buenas, eh. Y lo bueno es que no se te queda muerta en la mano en caso de que ya no quieras buscar más, sino que te sirve para destruir. Así que, creo que esta va a ser de las más importantes para los Odice. Y bueno, obviamente puedes buscar al Vanilla VR que vimos, al de la portada. Luego tenemos la reimpresión de Infestación Pandémica. Ya sabemos qué onda. Luego, Compulsory Escape Device. Cada jugador selecciona un monstruo de control y los barajan al deck. Mmm, decente. Digo, lo malo es que tienes que tener... O sea, es una carta trampa. Es un poco lenta. Y aparte tienes que tener un monstruo en el campo. Pero bueno, si empiezas, está bien como para defenderte y evitas que haga combos el oponente. Que, eh. Luego tenemos Destruction Sword Memories. Descarta un Destruction Sword. Una carta Destruction Sword. Convoca de modo especial un monstruo Buster Blader desde el deck. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Invoca por fusión un monstruo Buster Blader, dragón de la destrucción, desde tu extra deck, desterrando los materiales listados en el cementerio. Uf. Lo malo es que creo que los monstruos... Bueno, el deck Buster Blader, creo que no usaba ninguna destrucción... Ah, no, mentira. Sí, el cantante creo que es Destruction Sword también. Entonces, puedes buscar a ese güey. Vale, entonces sí, sí está decente. Y te hace la fusión desde el cementerio. Lo malo es que todavía no tenemos el Sincro... Ah, no, mentira. Perdón. Es SR el Sincro. Ok. Vale, pues de una vez nos vamos a las SRs. Buster Dragon. Este es un cantante y un monstruo que no sea cantante. Es de nivel 8. Entonces creo que el Buster es 7 y el dragoncito que siempre sacamos que es buscador es 1. Ya podemos hacer ya sea el Sincro o la fusión. Y bueno, lo que hace es que todos los monstruos de tu oponente y controles se convierten actualmente en dragones. Muy importante, ya no van a estar los Buster Blader, la carta de trampa que transforma, la cirugía de ADN. Y bueno, una vez por turno, si no controlas un monstruo Buster Blader, puedes seleccionar un Buster Blader en tu cementerio. Convócalo de modo especial. Una vez por turno, durante el turno de tu oponente, puedes seleccionar un monstruo Buster Blader en controles. Equípalo con un monstruo Destruction Sword desde tu cementerio. Este es un efecto rápido. Ok, entonces los que usaste como Sincro puedes revivirlo y luego equipar. O también, si tienes la trampa, puedes usar la trampa para la fusión con los mismos que usaste para el Sincro. Así que, muy buenos. Vale, nos vamos a ver todas las demás SRs. Y tú, Darkness of the Sancin. Por cierto, las reimpresiones son Sancin, Nova Water 3, sí, no. Dice, si esa carta que controles es destruida en batalla o por efecto de una carta y enviada al cementerio, puedes convocar de modo especial un Sancin, cualquier monstruo Sancin, desde tu deck. En posición de ataque, excepto este mismo, si no controlas otros monstruos, puedes enviar dos cartas Sancin desde la mano al cementerio. Convoca de modo especial un monstruo Sancin con cero de ataque y un monstruo Sancin con cero de defensa desde tu deck. Eso va a estar interesante porque ya tendríamos tres monstruos en el campo, tal vez para hacer Exceeds o, en todo caso, el Sincro. De hecho, este es Cantante también, pero destiérralos a todos ellos en la End Phase. De hecho, puedes usar cada efecto de esta una vez por turno y una vez ese turno. Ok, no está nada mal, te busca para ya hacer tu Sincro de un Jalón, ¿vale? Luego de estas dos reimpresiones, las ignoramos. Luego tenemos Sir, el Branch of the Burning Abyss. Si controles otro monstruo que no sea Burning Abyss, destruye esta carta. De hecho, donde puedes usar cada efecto una vez por turno. Si no controles las cartas de Magia y Trampa, puedes convocar esta carta de modo especial, ¿ok? Otro nivel 3 que se invoca de manera especial. Y aparte, si esta carta es en Vial Cementerio, puedes seleccionar una carta Burning Abyss en tu cementerio. Convocarlo de modo especial, ¿ok? Luego tenemos Dinoster Power de Mighty Dracoslayer. ¿Otro Dracoslayer? Necesitas, para hacer esta fusión, un monstruo Dracoslayer Péndulo y un monstruo Péndulo. Debe ser convocado de manera especial desde el Extra Deck, sacrificando las cartas de arriba, ¿ok? No usas Poli. Vale, muy bien. Entonces, como una invocación de contacto. Pero bueno, se cuenta como sacrificio, así que se van al Extra Deck los Péndulos. Las cartas de monstruos Péndulos que estén en tus zonas de monstruos y en las zonas Péndulos, no pueden ser destruidos en batalla o por efectos de cartas de tu oponente. Una vez por turno, puedes convocar de modo especial un monstruo Péndulo Dracoslayer desde la mano o cementerio. Pero este no puede ser usado como material de fusión. ¿Ok? Vale. También hay Sincros, ¿no? Bueno, está este Sincro y está el Birgit Rockstar of the Burning Abyss. Necesitas un monstruo cantante y un monstruo que no sea cantante. Solamente puedes controlar uno de estos por turno. Una vez por turno, puedes descartar una carta Burning Abyss. Luego seleccionar una carta de control de tu oponente o en su cementerio. Arájalo al deck. Esta carta en tu campo es destruido en batalla o por efecto de una carta. Y en ver al cementerio, puedes robar una carta. Solamente puedes sacar de efecto una vez por turno. Ok, no está nada mal, ¿eh? Y es genérico, en realidad, el monstruo. Lo mal es que para activar su efecto, si tienes que sacar sí o sí un Burning Abyss. Pero bueno, si lo quieres nada más para robar, pues también lo puedes usar. Nivel 6, por cierto. Tenemos un Evil Swarm, Nightmare. Estas dos monstruos de oscuridad de nivel 4. Cuando tu oponente invoca de modo especial un monstruo, excepto durante el Damage Step. Puedes desacoplar de esa carta un material. Cambia ese monstruo convocado de modo especial a posición de defensa boca abajo. Ok, tenemos un Book of Moon con patas. Vale, no está mal. Luego tenemos la carta de fusión de los Odais, precisamente. Muchos dijeron que sí iba a llegar en esta caja, así que vale. No la leemos, ya sabemos qué hace. También tenemos Pendulum Call. Descarta una carta, añade dos monstruos Magician Péndulos. Con diferentes nombres, desde tu deck a tu mano. También hasta el final del turno de tu oponente. Después de que esta carta se resuelva, tus cartas Magician Péndulos en tus zonas Péndulos no pueden ser destruidas por efectos de cartas. Solamente puedo usar una de estas por turno. Y no puedes activar esta carta. Activaste un efecto de Magician Péndulos este turno. Ok, la manada está muy bien. Tal vez es lo que estaba esperando la estructura. Unos buenos buscadores. Vale, y por último, la carta de trampa. Yang Sin Creation. Una vez por turno, si un monstruo que controlas es destruido en batalla o por efecto de una carta, puedes convocar de modo especial un monstruo San Sin desde tu deck. No puedes convocar monstruos de modo especial desde el extra deck, excepto monstruos Syncros. Ok, muy bien, digo igual un poco lenta, pero es carta continua. Así que siempre vas a poder hacer eso y tu oponente va a tener que tener cuidado cada vez que destruye un monstruo. Y bueno, la caja parece estar muy buena, decente por lo menos. De todas maneras, siempre esperemos una semana. Ya saben que siempre les paso el informe de cómo se ha desarrollado el meta dependiendo de la nueva caja y todo eso. Qué tanto se estabiliza. Y también porque se viene el aniversario y probablemente en la Selection Box vengan más cartas, ya que creo que no vienen los Draco Slayer que habían cambiado de rareza. Según yo, falta un SR por lo menos. Así que podría ser que venga ese Draco Slayer Syncro dentro de la Selection Box. Y ya con eso cambia un poco las cosas, ¿va? Pero bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Selection Honecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.